El Partido Acción Nacional definirá en un plazo de 10 días si irá en alianza con el Partido de la Revolución Democrática en las elecciones del 2015. El presidente del PAN Estatal, Gustavo Macías, señaló que tomarán una decisión antes de que se aprueben los métodos internos de selección de candidatos. Aclaró que están por determinar si la coalición será en la totalidad de los municipios de Jalisco o parcial. De entrada descartaron ir juntos en las elecciones distritales para no confrontar las doctrinas de los dos partidos políticos en el Congreso del Estado, en temas que involucren a la familia y derechos humanos. Estamos buscando una alianza que beneficie a la gente, una alianza sobre todo en los municipios. No estamos hablando de los distritos, estaremos hablando más de preparar una propuesta en común. Ustedes saben que en los municipios los liderazgos normalmente son los que se siguen en un tema de poblaciones y veremos qué paquete le podemos ofrecer a la ciudadanía juntos. Yo estoy seguro que ambos partidos tendrán propuestas muy interesantes, que las podemos sumar y podemos presentarles a la ciudadanía una plataforma común municipal de beneficios para la gente, más que un tema doctrinario, un tema que venga a afectar asuntos de la propia ideología de cada uno de los partidos. Por lo pronto, los aspirantes a la candidatura del PAN para la presidencia municipal de Guadalajara, Alfonso Petersen Fara, César Madrigal, Fernando Garza y Tomás Coronado, hicieron el compromiso de respetar los métodos internos de este proceso electoral y trabajar unidos para recuperar este municipio. Alfonso Petersen Fara, quien fue el último alcalde del PAN en Guadalajara, confió en que no jueguen en su contra proyectos fallidos como la Villa Panamericana en el Parque Morelos. Al final del camino, el tiempo siempre pone las cosas en su lugar. Y por ejemplo, el tema de las vías panamericanas, que es un tema que lo cual trabajamos muchísimo, que le echamos los kilos, que buscamos los mecanismos para poderlo sacar adelante. Y que al final de cuentas, lamentablemente, el PRI nos negó al haber votado en contra de un apalancamiento financiero, argumentando que el municipio de Guadalajara no tenía solvencia financiera. Cuando nosotros estábamos solicitando un apalancamiento y cuando ellos llegaron y tan solo meses después se habían pedido un crédito de dos y media veces la cantidad de apalancamiento que nosotros estábamos solicitando. Bueno, pues hoy se convierte en el proyecto económico más importante de la ciudad de Guadalajara. Los panistas también están por definir si seleccionan sus candidatos en asamblea, en un proceso abierto al ciudadano o por designación. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Georgina García Solís.